Y estoy con un luchador social que no necesita mayor presentación, que es Armando Domínguez Márquez, que es un veterano en muchas luchas, pero que inició muy joven, justo como universitario, y formó parte del movimiento del 68. Él además es el vocero de la brigada del 68, y hoy también está en pie de lucha porque está solicitando, Armando Domínguez Márquez, que se cambie de sede el monumento a los mártires del 68, que se encuentra ahorita en Xonaca, y quieren que lo pasen para el Parque Juárez, porque está siendo banalizado. Y ha solicitado, además, Armando Domínguez, una audiencia con el presidente municipal, Adán Domínguez. Pero mejor que nos cuente, ya les di una introducción, ¿Qué respuesta han recibido, doctor Armando Domínguez, sobre esta solicitud de diálogo? Diálogo, importante palabra. El inicio de la violencia en el ayuntamiento, perdón, el 2 de octubre, fue el no diálogo. Las armas y la represión. Pues en este caso hemos estado solicitando al actual presidente municipal, Adán Domínguez, mediante un documento en el que pedimos este diálogo, que tiene una base. Hemos mandado toda la documentación que desde una entrevista que tuvimos en la Secretaría General, en la que se acordó que se hiciera un estudio. Este estudio es pleno, consta, como lo mencionamos en este acto, del acta constitutiva de la Brigada 68, que nos da la condición jurídica, desde que nos entregan el parque y la escultura. Pero a partir de ese momento, un poco tiempo después, en tres trienios, permiten el ayuntamiento, y los mismos ambulantes nos han dicho que ellos pagan por eso. Bueno, esa es cuestión de subversión, pero están ahí y violentando, porque su ideología así se los indica, o por su cultura, están jalando la escultura, destruyendo el parque, y a pesar de todas las quejas que hemos tenido con los diferentes trienios, pues ahora ya lo estamos haciendo con esta reunión que tuvimos. Y queremos esta reunión porque cumplimos con que la personalidad jurídica, segundo, los planes y proyectos que se presentaron, todas las copias y los elementos, junto con el personal de patrimonio, la gerencia, parques y jardines, y el personal que tiene que ver con la construcción, en la forma física en el parque Juárez. No hubo ninguna razón por la cual no se pudiera realizar el traslado. Pero resulta que nos contestan que está bien que no hay ningún impedimento, pero que no hay recursos económicos. Eso se me hace, sinceramente, una condición de irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque esta escultura, además ya considerada en su estructura y en su condición estética una obra importante, pues el ayuntamiento no se ve que tenga interés, y este interés obedece sin duda a cuestiones ideológicas. Señor presidente, el diálogo, la audiencia a la que todos ciudadanos tenemos derecho. La hemos solicitado en todas las formas, siempre con respeto, como lo dice la Constitución. Esperamos nos haga caso. Muchas gracias, doctor.